Trabajamos juntos, pero yo estuve antes allí de alumno y yo le preguntaba siempre porque ven muchos alumnos. Digo, ¿me tenías clinchado? Y dije, no, no me tenía clinchado, no sabía de mi existencia. Pero cuando yo pasé a ser profe, pues nos quedábamos a comer en el comedor. Y siempre digo que fue gracias a Miquel, al de secretaría. Perdió unos exámenes y entonces los encontré yo. Y entonces conseguí su teléfono, lo llamé y le dije, mira que he encontrado los exámenes. Y me llamó un número de teléfono. Y era ella y ella me los consiguió. Y aparte ella me cogió, no me llamó desde el cole, me llamó desde su número de teléfono. Y entonces yo ya cogí el teléfono. Puse Jenny, para mí. Dije, pues mira, cojo tu teléfono, pobrecito que se ha ido, que lo tiene el lunes. Y ya me había fijado antes en él, claro, por supuesto. Yo dije, pero no veas cómo está la mujercita. Esto tiene que ser para mí seguro. Yo voy a hacer algo. Pero claro, estábamos ahí en el trabajo y decía, esto va a ser, me era difícil, ¿no? Y ella hizo el impas para yo tirarme de golpe. Y ahí empezamos a tontearlo y ya quedamos. Y bien, muy bien. Hasta el día de hoy. La primera prueba de neobiósica. Ahí es cuando dije, ahí es cuando dije, esta tiene que ser mía, porque si hemos aguantado esto. Me llevó en mi cumpleaños a una isla en un tándem. Ahí pasando una calor que te morías y encima la tierra era de piedra. Madre mía, ¿por qué cogimos eso? ¿Cuándo podíamos ir en un jeep? Claro, ahí discutiendo, que no le das a los pedales, que yo le doy las pedales. Yo le diciendo, pero no le das, si estoy sudando como un negro. Y no, no avanzamos. Y encima yo no pedaleaba, por supuesto. Y él decía, ¿estás pedaleando? Y yo, sí, 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 que estoy pedaleando. Y no pedaleaba, por supuesto. Yo me he enterado ahora. Y ahí dije, yo dije, madre mía, si lo hemos superado, que siempre lo decimos la coña, si hemos superado ese sitio que sin conocernos, saltaron chispas ahí la primera vez. Digo, esto tiene que ser, bueno, tenemos que estar juntos toda la vida. Paz, tranquilidad, estabilidad. Soy más inteligente ahora, gracias a él, porque también me enseña, aprendo. Cada día con él aprendo, es una cosa distinta. Me aporta mucho. Me tienen alerta, siempre me tienen alerta, es lo que más me gusta. Es lo que más me gusta, a mí me hace mejor gracias a ella. Una mujer, trabajadora, entregada y orgullosa. Es cabezona, es cabezona, sí, sí, es pui. Oh, que se piten los dedos por la noche mientras estoy durmiendo. Justamente cuando te vas a dormir, que ya estás conciliando el sueño, empieza clac, 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 clac. O cuando estamos viendo una película y la acabo de poner, me dice, ¿y qué ha pasado? Digo, pues yo qué sé, se la acabo de poner. Pues siempre la misma pregunta, ¿qué ha pasado? Y luego que se va por las ramas. Vamos a algún sitio, a comprar cualquier cosa y le tiene que explicar la vida entera de pendiente. Tiene unas cuantas, ¿eh? Tiene unas cuantas. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que hago el cómputo y digo, me sigo queriendo igual. O sea que, qué más, ¿no? Pero la que no he conseguido cambiar, y mira que le retuerzo para cambiarla, es la pasta de dientes. ¿Por dónde apretarías tú? Por abajo. Pues ya no, al primer sitio que haces. ¡Pum! Por aquí. O a mi hitas. ¡Oh, con las hitas! Ase duerme si no le hago hitas. Y que me lo paso muy bien con él, la verdad. Divertirme con él. Que eso es lo que se basa la vida, en verdad. ¿Cómo me imagino el día de esta boda? Digo, yo no me iba a casar, porque yo sabía que no iba a encontrar ni una mujer, y esa eres tú. Porque no he llorado nunca. Y puede ser que ese día, cuando la vea, pues, bueno, no sé, yo me lo he imaginado alguna vez, y me he imaginado soñando y llorando. Emotiva. Sí. Pues, por mi padre. Y mi familia. Bueno, que eso, mi vida, ya está. Es que, ya, en el día a día, no lo transmitimos. No suple, pero, es que estaba muy unida, eh. Era como mi amigo. Mi amigo. Todo. Ay, que soy una llorona. Pero bueno, tiene que ser un día bonito y feliz. A ver, que lo diga sin llorar. Gracias por darme la oportunidad de haberlo conocido. Y que haya sido mi padre. Mira, mi madre siempre me dice que soy un desencastado. Pero yo siempre le he dicho, el día que tú te vayas al otro lado, es posible que yo me vaya contigo. Yo tengo lo que tengo y soy lo que soy. Lo tengo clarísimo. Gracias a mi madre y a mi padre. Y siempre les he dicho, si yo consigo la mitad de lo que habéis conseguido vosotros, me daré más que por satisfecho. Y nada que pueda compensar todo lo que me ha dado, que yo estoy eternamente agradecido a ellos. Que yo sé que sin ellos yo no tendría nada, ni hubiese sido nada. No tengo ni una vida para poderles compensar. No sé qué haré el día que me fallen. Por eso estoy muy orgullosa de la que tienes arriba. Porque no tiene a su padre, que a mí es una espinita que se me ha clavado porque nos hubiésemos llevado muy bien. Seguramente arriba nos conoceremos seguro. Es que yo tengo tres mitades. Mi madre, mi hermano y mi hermana. Es una chinchosa. Nos chinchamos mutuamente todo, pero nos queremos mucho. Mi madre, para mí la mejor madre. Mucho. La quiero mucho. Es una copia de mi padre también, físicamente. Pero está loco perdido. Pero es muy buena persona. Sí, sobre todo me gustaría hacer agradecimiento a aquellas personas que se fueron. Y las que van a estar ahí ese día. Pero me acuerdo de la gente que, desgraciadamente, hemos tenido que dejar. Y a veces estoy en el coche y me acuerdo, me miro arriba y digo, ¿qué me diría mi abuelo Unifacio si me viera? ¿Qué me diría si me viera ahora? Seguro que me canearía. Y acordarnos de ellos. Eso también es importante. Con lo que a mí me pasó. Y dije, si estamos en una vida, no tenemos que estar para discutir. Tenemos que estar para hacer la vida más fácil. Es una vida la que tienes. Y eso me lo hizo cambiar. Voy a vivir el momento. Nunca piensan en el mañana. Yo la necesito. La necesito. No sé si es decir. La necesito que esté aquí conmigo. Aunque sea que me diga, hace esto, hace esto. Aunque sea que va a tocar las narices. La necesito. Por eso me quiero casar con ella. Pero envejecer con ella. Y seguir discutiendo. O seguir queriéndonos. Seguir acariciándonos. Dándonos besos. O lo que sea. Pero pues hasta el resto de nuestras vidas. Muy feliz. Muy feliz. Y que estemos juntos para toda la vida. Yo soy feliz. Y además te diré más. Si ella es feliz, yo soy más feliz aún.